En este mes recordemos con gratitud los trabajadores y trabajadoras que el 5 de agosto de 1938 se promulgó el Código de Trabajo Ecuatoriano y hoy cada día más equitativo, más justo para todos, también el 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura, lo que nos hace ser lo que somos. Y ayer el Papa recordaba, jóvenes, si ustedes no conocen su historia, no saben de dónde vienen, si ustedes no saben lo que son hoy con su historia, si no lo saben eso, no sabrán a dónde van y su aporte será vano. ¿Y cuánto más este 10 de agosto de 1809, primer grito de independencia? El 5 de agosto de 1938 se cumple ya al 2016, 78 años de la codificación del Código de Trabajo Ecuatoriano. 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana. La cultura está definida como conjunto de elementos de índole material o espiritual, organizado, lógica y coherentemente, que incluye los conocimientos, las creencias, el arte laboral, el derecho, los usos y costumbres y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por el hombre en su condición de miembro de la sociedad. El 10 de agosto de 1809 es una fecha memorable para ecuatorianos a recordar el primer grito de la independencia. Esta declaración marcó un grito en la historia de la libertad de América. Hoy, rendimos homenaje a la valentía y la dedicación de aquellos que fundaron esa nación y celebramos los valores de la libertad e igualdad que fortalecen a este país. Quiero compartirles un poquito la motivación de Carlos Cazúga, los cuatro pilares del éxito. El bien ser, el bien hacer, el bien estar y el bien tener. Dentro del bien ser, les propongo en este mes, como siempre les vengo pidiendo, seamos honestos, trabajadores, cumplidos, puntuales. Esa cosita que no podemos siempre ser puntuales. Hagamos un esfuerzo, hagamos un propósito de siempre en todos nuestros actos, seamos puntuales.